Pardesí, pardesí, llana naje Muche chodo de, muche chodo de Pardesí, me rey lloro ¿Ahora te vas tú dices en la choro? No, 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 no. Pardesí, pardesí, llana naje Pardesí, pardesí, llana naje Muche chodo de, muche chodo de Pardesí, me rey lloro Adi cujo Pardesí, me rey lloro Persona Pardesí, me rey lloro Pardesí, me rey lloro Ardese, cat au rey lloro Yau ra, Pojo AHHHH taras, Guido Yau ra ¿Por qué? ¿Por qué?